Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso de INGE 3011 en la clase número 4. Hoy estaremos hablando sobre técnicas de dibujo. Bajan el audio. A los estudiantes en línea y a los que tengan computadoras, por favor apaguen sus micrófonos para que no haya una distorsión del audio. Como le iba diciendo, vamos a estar hablando sobre técnicas de dibujo hoy. Vamos a ver algo sobre los instrumentos, pero también quería... Disculpen, hay interferencia. Comenzando nuevamente, les doy la bienvenida. Vamos a estar discutiendo técnicas de dibujo y primero voy a discutir las asignaciones que les he enviado para que la tengan más clara en el momento de realizarla. Anoche yo les envié una asignación en un archivo PDF que tienen que entregar el 4 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde, o sea, justo antes de que comience este curso, a través del portal de Moodle. A esa hora el portal se cierra y no la van a poder subir. Entonces tendrían que dirigírmela a mí con copia a los estudiantes de cátedra. El curso ya está hecho en Moodle. Lo que necesito que ustedes, los estudiantes presenciales y los estudiantes en línea, hagan es que vayan a enlinea.upr.edu. Esa es la dirección. Enlinea.upr.edu. Sería así. Entra ahí. Ese es el portal de Moodle. Van a buscar, o sea, accesan con sus credenciales de la OPR, es decir, su email, su contraseña. Buscan en la sección de cursos, el curso INGE 3011, en el caso de los estudiantes en línea, la sección 090H, los estudiantes presenciales, la sección 091 y el título que le puse, gráfica de ingeniería 1. Y accesan, le dan en roll o en listado. Entonces van a aparecer automáticamente en la página del curso con sus otros compañeros. Ya el prontuario está puesto. Entre hoy y mañana abro la ventana para que puedan subir las tareas de los platos que le di sobre letras y también para que suban en la fecha límite o antes la asignación que le envié ayer, que es la que voy a discutir. ¿Alguna pregunta al momento de lo que tienen que hacer? En search course se escribe INGE 3011. Y buscas el que, en la búsqueda de cursos, escriben INGE 3011. Y ahí van a aparecer los cursos de INGE 3011 que están a través de Moodle. Y buscan el de la sección de ustedes. Sí, sí. Después, los que tengan preguntas, pues las atendemos para subir el documento. Pero es bien sencillo. Tú entras al documento y aparece un botón que dice Upload o Anejar. Entonces, cliques ahí, buscas el documento y le das Upload, lo subes. Y automáticamente queda. Puedes subirlo cuantas veces quieras hasta que se acabe el tiempo. Escaneado. Escaneado. Los documentos van a requerir de un escáner. En la biblioteca hay escáner que lo pueden hacer. La aplicación también que te había enseñado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Turboscam. Y quiero que PCA sea consistente. ¿Alguna otra pregunta? Estudiantes en línea. ¿Alguna pregunta? Que tienen problemas para listarse. ¿Tienen ya los e-mails institucionales? En la sección que es, pero no me dejan listar. Ok. Y le dio, accedió con sus credenciales como usuario de UPRM o solamente está viendo los cursos. No está como nadie. Yo les voy a enviar un documento paso a paso de lo que tienen que hacer mañana para que lo sigan y se despeguen de dudas. ¿Cuál de las dos menos? Lo presencial, sección 091. En línea 090H. Los estudiantes del norte no tienen todavía correo de la universidad. La profesora está pidiendo que le puedan enviar la información para así hacérsela a los estudiantes. Claro. La información la tienen los estudiantes de cátedra. Ellos van a encargarse de redirigir toda la información que se brinde aquí, que no esté todavía disponible a los que no tengan e-mail en Moodle. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pues vamos a pasar un momentito a la asignación, a la pantalla, convertiendo la pantalla. Bueno, lo que es la comparte yo voy a ir explicando. Este fue el documento que se les envió ayer a ustedes en formato PDF. Este va a ser el estilo de las asignaciones. La asignación se basa en lo que se discutió en las primeras tres clases. Específicamente en el proceso de dicen, ustedes como ingenieros que son, que pronto en unos años van a empezar a ejercer, van a tener que coparse con situaciones. Una más complicada, otra más sencilla, pero todas en la solución de un problema. Entonces yo les puse cuatro problemas, yendo de menor a mayor dificultad, para que sean creativos y resuelvan la situación que les estoy exponiendo. Esta asignación completamente va a ser entregada en la libreta de ingenieros o en la hoja. O sea, van a comprar las hojas sueltas, que tienen las tres anillas de argolla, y la van a completar ahí. Esa libreta la van a utilizar para estas asignaciones así, cualquier otro trabajo que yo les envíe relacionado a los platos, y muy especialmente para el proyecto de la clase, el cual voy a estar definiendo esta próxima semana, y la logística para poder entregárselo, porque va a ser un proyecto algo extenso, que le va a tomar todo el semestre. Mientras más pronto lo tengamos, más pronto pueden atacar los problemas. Para todos los cuatro problemas que yo les expuse en la asignación, tienen que hacer los puntos del 1 al 5 que se presentan en la parte inicial de la asignación. Todas, como mencioné, tienen que estar en la libreta de ingenieros siguiendo las guías recomendadas, los estándares recomendados de uso de libreta de ingenieros que se presentaron en las clases anteriores. Cada hoja que se utilice para la solución de esos problemas tiene que llevar un record, ¿verdad?, en inglés, o una evidencia de todo el ciclo y desarrollo de la idea que usted fue desarrollando, o fue teniendo en el proceso de diseño. Se requiere que tengan, obviamente, dibujos a mano alzada de los conceptos que usted va a pensar para solucionar ese problema. Y una explicación de cada una de las ideas preliminares que tenga, hasta llegar a la idea conceptual final para desarrollarla. Se necesita también que en esa libreta, además de dibujos de mano alzada, cuando se escoja la idea conceptual, se utilicen instrumentos de dibujo como los que hemos explicado y los que vamos a seguir explicando en la clase de hoy. Esos dibujos se supone que muestren el diseño. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar bien explicados. O sea, tienen que hacer referencia a figuras, digamos, 1A, y la explicación. Dentro de la figura, tal vez hay unos números, la coordenada 5FJ dentro de la figura 1A, y la explicación abajo. O sea, tienen que hacer todo el proceso que lleva a cabo un ingeniero cuando le exponen un proceso, un problema, y tiene que inventarse algo, usar su ingenio para solucionarlo. Y va a estar documentado en la libreta de ingeniero. Y es altamente recomendable, ¿verdad? En este caso es requerido, pero en un diseño o en una exposición de ideas conceptuales, bien recomendable que haya ayudas visuales. Tablas que hagan, posiblemente, con una idea que les pudiera dar, materiales. Una tabla con los materiales posibles que pueden utilizar, o con las dimensiones, o métodos de construcción. Tal vez si consiguen algún tipo de costo, lo pueden también tabular, pueden hacer gráficas. Esas son las ayudas visuales que van anejadas a la hoja. Recuerden, las tablas se ven mejor a computadora, que a mano. A pesar de que el papel ingeniero tiene cuadrículas, tiene una guía, una línea guía. Si lo hacen a computadora, la imprimen y la pegan. Hacen referencia a la figura tal, siguiendo la secuencia de los temas que hayan hecho. Y la explican. O sea, una breve explicación. O sea, que si yo tomo la libreta, o los estudiantes de cátedra la toman, yo pueda seguir una secuencia lógica de lo inicial que usted pensó para solucionar el problema, y cómo fue modificando su idea a través de los pasos del proceso de diseño, hasta llegar a una solución que es la que usted me está presentando a mí. Un concepto. Y, pues... En teoría, en la vida real, en una compañía, usted llega a ese concepto y va a las personas supervisores, o jefes, o las personas, o el cliente que tiene el dinero para financiar ese proyecto, y lo presenta. Ya como una idea preliminar. Y después lo refinan, y sería la idea final. En nuestro caso, en estas definiciones, van a llegar hasta el concepto. Que sería ya, en otras palabras, la idea final. Porque no la vamos a construir. Está alguna pregunta hasta ahí, de lo que tienen que hacer en cada uno de los problemas. ¿No? Online. Aquí dice que tiene 20% por problema. O sea, son cuatro problemas. Cada problema tiene 25% de peso en la nota. Y cada uno de los problemas tiene que tener estas cinco cosas. Estos cinco items. Por lo tanto, cada item vale 20% de ese problema. Si no hay dudas, vamos entonces a ver los problemas. El primer problema... Súbelo un poquito. Ahí. Dale para aquí un poquito. Ahí. OK. Importante. Asuman cualquier dato que se necesite. Recuerden. Ustedes son ingenieros ya. O sea, si te hace falta una información, yo no te la voy a dar. Pues, me hace falta... Voy a utilizar este... No sé. Un metal. Pues, yo asumo que voy a utilizar acero. O tal vez aluminio. Ah, ¿por qué? Porque es más liviano. O sea, yo asumo datos y presento esas ideas en el concepto. Y es altamente recomendable que sea bien creativo, ¿verdad? Bien detallista, bien artístico en su diseño porque super le puede ayudar en la nota, obviamente. Y en la vida real, pues, también es bueno porque venden mejor tu concepto de idea. El primer problema se basa en diseñar un bracket, un conector para poder pegar o adherir una lámpara de estudio en la pared sobre tu cama para leer. Entonces, tienen que buscar una idea de cómo ustedes diseñarían una pieza que aguante una lámpara pegada a la pared pero que se pueda remover. Que si voy a usar tornillos, que si voy a utilizar pega, que si voy a hacer algún tipo de soldadura, que si voy a hacer de madera. O sea, ese tipo de idea ustedes la van a desarrollar. Ustedes presencial aquí son creo que 25 estudiantes. En línea son 61, 62. No todo el mundo piensa igual. Y la razón por la cual yo di esta asignación individual es porque yo espero que no todo el mundo piense igual. Yo quiero ver el flujo de ideas que ustedes van desarrollando a través del curso. Pues no todo el mundo va a tener, tal vez compartan algunas ideas, pero no van a quedar iguales. No hay solución exacta para estos problemas ni para ninguno en la ingeniería. No hay una solución única. Por lo tanto, aquí yo espero que hayan 25 soluciones distintas. Tal vez algunas similares, pero distintas. Y igualmente en las secciones online. Pues el primer problema consiste de eso. ¿Alguna pregunta en el primero? Pregunta. Debe ser escala más o menos. La próxima clase se va a enseñar a utilizar las escalas. Y por esa razón no lo di para la semana que viene. Lo di para el 4 de septiembre, que es el lunes de arriba. Se supone que usen las escalas. Porque si tú vas a diseñar una pieza que no cabe en el papel, tú no la vas a dibujar con las dimensiones reales. Tendrías que escalarla, hacerla más pequeña, ¿verdad? O tal vez si es una pieza tan diminuta que si la pones encima un papel se pierde, pues tendrías que escalarla en el sentido de aumentarla. Y pues necesitarías usar las escalas. Mientras tanto, ya pueden trabajar con los otros instrumentos. Como la primera parte se basa en freehand sketch, en dibujo a mano alzada, pues la pueden dibujar. Son ideas que van a venir. Van a hacer este torbellino de ideas, brainstorming. Van a buscar información sobre posibles materiales que pueden utilizar, que resistan el peso de la lámpara o del problema que se esté analizando en el momento. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. ¿Line? Ok, pues vamos para el segundo problema. El segundo dice que se van a soldar dos tubos. Dos tuberías. Saben lo que es soldar, ¿verdad? ¿Alguien ha visto una soldadura alguna vez en su vida aquí? ¿Sí? Algunos de mi mano que hasta sabrán soldar. Este... El problema que les estoy dando es que yo quiero soldar en el field, en el campo, dos tuberías, pero para poder soldar esas dos tuberías tienen que estar en el mismo eje. Tienen que estar concéntricas. Las adhiero y las voy soldando, pero yo necesito un artefacto que cuando yo suelde no se me caigan. O sea, que se mantengan ahí y que sea rápido de usar. Tal vez yo lo monte rápido suelde y la saque y vuelva y ponga otra suelde. Saque, ponga la otra extremo suelde. Que no sea un procedimiento bien tedioso de ponerlo encima de una mesa. O sea, que sea algo sencillo. Y de eso se basa en esto. Yo tengo unas imágenes ahí que quiero que vean para que tengan una idea de lo que es un Batwell. Ok. Aquí, y lo pueden buscar en Google. Si estudiantes online, ¿verdad? Pueden buscar hacer un search de Batwell, que es el tipo de soldadura que se va a hacer. O sea, los que saben de soldadura lo han visto. Podrán darse cuenta que no hay soldadura única. Inclusive hay un libro del American Welding Institute que es extremadamente gordo. Tiene como tres pulgadas de grosor. De todos los tipos de soldadura que vienen para el acero estructural. Phileps, welds, 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 welds. Inclusive la persona que suelda, para que tengan conocimiento. Que suelda el acero. No puede ser una persona que hace geja. Tiene que ser una persona que esté certificada por esa institución. Que es la que estudió la soldadura, la resistencia a la soldadura. Que haga el trabajo. Ni en Puerto Rico, pues lamentablemente no siempre ese es el caso. Por eso es que hay mucha impericia en construcción. Muchos problemas legales. Pero volviendo al tema. Esto es un Batwell. En que está el metal. Hay una hendidura de ambos lados en forma de V. Y se rellena con la soldadura. Puede ser diferente configuración. Formatee las joints que están por encima solapadas. O corner joint, que es en las esquinas. Si vemos en la tubería. Así es como lo sería. ¿Verdad? En un dibujo conceptual. Esta es la tubería que se quiere conectar con la izquierda. Se adhiere ahí. Inclusive la parte más débil. Para que tengan idea. De una estructura cualquiera. Es su conexión. O sea que es en las zonas críticas donde la estructura puede fallar. En cualquier movimiento o esfuerzo. Y causar un colapso de la estructura. Si la soldadura no queda concéntrica. Esos tubos. ¿Verdad? Se van a crear ciertos esfuerzos adicionales a los que va a recibir del líquido que pasa por ahí. Puede fallar. O sea que ese artefacto que ustedes se supone que diseñen. Tiene suma importancia en la práctica. Porque puede causar. O dejar de causar. Colapsos. Pregunta. Había visto que aquí. ¿No? Voy a sentarle por el lado. Y así es como luce la vida real. En vista de tope. ¿Ves? Se ve la unión sin soldadura en los extremos de la foto. Y se ve como de gorda, de grosor tiene esa soldadura. Pero pueden buscar más imágenes en Google. O sea. Yo la saqué inclusive de ahí. Pero para que tengan una idea. Para que conozcan el problema. Cuando vean problemas. Inclusive estos que yo les estoy explicando. Yo lo hago para que tengan un olfato de lo que se van a encontrar. Pero la realidad es que cuando te dan un problema. Muchas veces tú no sabes a qué se refieren. Entonces tú tienes que ir a hacer una investigación antes de atacar las ideas de tu problema. Qué significa esta palabra. ¿Para qué se usa esta máquina, esta pieza? Y después cuando te documenta empiezas a pensar. Sí. O sea. Tienes que hacer los dibujos de cierta manera que si tú dejas el proyecto. Como mencioné. El que viene no tiene que preguntarte a ti. Toda la información está ahí. Él dice. Mira. Él pensó esto. Pasó de esta idea a esta. Eliminó aquella. Este. Por estas razones. O sea. Que yo no voy a redescubrir la rueda. O sea. Todo ese proceso que tú pasas por tu mente lo tienes que documentar completo. Si tienes que hacer diez dibujos para hacerte explicar. Pues lo hace. O sea. La cuestión es que cuando nosotros veamos esa asignación. Yo digo. Mira. Empezó con un diseño bien primitivo. Como decimos acá. Bien rústico. Bien. Tal vez no muy útil. Lo fue refinando. Tenía diez ideas. Bajó a cinco. Bajó a tres. Esta fue la que se quedó. Y puso una tabla de decisión. En por qué esta versus la otra. Si las dos funcionaron. Este. De la asignación. Alguna pregunta con ese problema. Dime. Básicamente es lo que está ahí para utilizar el proceso de la rueda. Sí. Me he ido un artefacto. O una pieza. Que. Me permita en campo. Soldar. De manera rápida. Eficiente. Y que no tenga que hacer un protocolo. Que mejor. Yo. Para eso llamo a una persona. Que esté conmigo. Y me ayude. Y la alineamos. Pero yo no quiero gastar en recursos. Yo creo que una sola persona. Con ese aditamento que vas a diseñar. Agilice el proceso. Lo haga solo. O sea. Tal vez liviano. Poco peso. Manejable. Aquí dice que. Para. Un diámetro de tubería. De dos a cuatro pulgadas. O sea. Que te estoy dando una restricción. Del tamaño que debe ser. Pero si tú me das. Una pieza. Para un diámetro. De dos a cuatro pulgadas. Que yo me la ponga. La. La. La cargue. Y se me caiga el brazo. De tan pesa que es. Pues no. No es eficiente. Entiendes. Pero tampoco quiero una pieza. Que sea. Eh. Tan liviana. Que a la primera que yo la coja. La coloque. Se parta. O sea. Eso es. Eso es. Eso es lo que ustedes van a. A ingeniar. Hasta encontrar una solución. ¿Alguna otra pregunta? No. Estudiantes en línea. Online hay una pregunta. Dime. Solo se van a entregar los sketches. De las ideas. Juntos con los materiales. Y gráficas utilizadas. Ok. Para hacerlo claro. Lo que yo quiero es. Para cada problema. Basado en los primeros cinco puntos. Que pasen por el proceso de diseño. O sea. Todo lo que se les venga a la mente a ustedes. Lo van a poner ahí. Y que cuando yo. Tome la asignación. Y vea. Desde el primer punto que ustedes expusieron su. Su solución. Hasta la solución final. No tenga dudas. Que no haya en laguna. Porque si yo soy el ingeniero. Que quiero producir su producto. O sea. El diseño de ustedes. Yo no tengo que ir a donde ustedes. Para poder producirlo. Porque ya me lo están dando todo ahí. O sea. Que si eso implica que tengan. Gráficas. Escritos. Tablas. Materiales. Costos. Todo. Lo pongan ahí. Que esté bien documentado. Este. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Pues vamos para el tercer problema. El tercer problema. Es una tubería también. ¿Verdad? De. Son varias tuberías. De cuatro pulgadas. De diámetro. De diámetro. Que están espaciadas. A ocho pies de distancia. Imagínense. Para que tengan una. Una idea conceptual del problema. Bueno. Imagínense. Que yo tengo. Una estructura. ¿Verdad? Un frame. Y en esa estructura. En la viga de la estructura. Van a pasar. Ocho. Tubos. Eh. Si. Esperen. Va a pasar tubos de cuatro pulgadas. Espaciados a ocho pies. O sea. Tal vez. La viga mide veinticuatro pulgadas. ¿Verdad? Tengo. Eh. Seis. Tres. Tres. Tres tubos. A ocho pies. Eso es lo que tienen que imaginarse. Pero como yo pego esos tubos debajo de la viga sin que se me caigan. Pues utilizando. Unos soportes que pide que sean angulares. Por alguna razón de espacio. Diseño. No sé. Requerimiento. Geometría. Arquitectura. Este. Y quiero que sea. Que diseñen. Un clamp. O eso es como un pinche. Ustedes han visto. Los. Clamps que se utilizan en construcción. En abanistería. Que pinchan las. 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 Ajá. Se pueden enroscar. Pues algo así. Eso es un clamp. Pero no necesariamente ese es el clamp. Voy a llevar contigo. O sea. Un clamp no es que siempre va a tener. Presión. Un clamp es el concepto es. Que pinche. Ahora. De que el que se utiliza para esas aplicaciones. Tiene ajustador. Pues ya eso. Una característica de ese específico. Lo clamé. Un pinche. O sea. Yo quiero. Mi problema. Verdad. Que diseñen un clamp. O un pinche. Que. Aguante. Las. Tuberías. Sin. Hacerle orificios. A los. A los. Ángulos. O sea. No puedo ponerle tornillos. No puedo ponerle. Un. Una. 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 Un anilla. Con tornillos. Penetrando. Que lo aguante. Tiene que ser. Sin hacer tornillos. Al angular. Algo que ustedes inventen. Un pinche. A un tubo. Ahí va. Ahí va a volar su imaginación. Una. Una. Ajá. Este es el angular. Este es el angular. Verdad. Que está en la figura 1. Es el angular. En el cual. Los. Tubos. Transversalmente. Van a estar. Apoyados. Pero no están encima del angular. Están debajo del angular. O sea. Que la gravedad los va. A hacer caer. Pues yo necesito pincharlo. Esa aditamante. Ese clamp. Ese pinche. El que ustedes van a diseñar. Pero no puedo. Hacer algo. Un invento. Que tenga que penetrar. El angular. Se tiene que estar intacto. Alguna pregunta con ese problema. Por la. O sea. Que tengo que entregarlo. Como si no hubiera. Lo hubiera apatentizar. O lo fuera apatentizar. Exactamente. Imagínate. Que yo soy persona del dinero. el que te va a dar todos los fondos para que se diseñen esas soluciones. Pues tú me tienes a mí que vender tu producto. Y yo, pues, lo apruebo o lo desapruebo o lo mando para atrás a revisión y a mejoría. Pero entonces, en vez de yo hacer eso, pues, ustedes estarían siendo penalizados en su nota. Mientras mejor y más claro esté el diseño conceptual y mejor me lo vendan a mí, pues, mejor va a ser su nota. Y no es para que se asusten. O sea, no lo digo como si fuera una solución perfecta. Lo que yo quiero es ver el proceso de diseño. Tal vez la solución que ustedes me dan realmente es utópica y no se pudiera construir. Pero a mí no me interesa tanto eso. A mí lo que me interesa es que ustedes practiquen el proceso de diseño. Desde entender un problema, que es lo primero que se les da a ustedes, hasta llegar a una solución conceptual al final. O sea, de que ustedes llegaron, usaron piedra tallada para los clamps. O sea, es una solución, ¿verdad? Que no tiene, no tiene sentido. Pero, una solución. Ahora, ¿cómo llegaron a eso? Dejame ver el proceso. Fuegan de que en esta etapa de ideación, de idea, no hay budget, limitaciones de budget, limitaciones de materiales, no hay limitaciones de manufactura, no hay nada. Ustedes están pensando. Pero tienen que llevar a cabo un proceso paso por paso. Pregunta. Una de las escuelas pregunta, ¿es específico para un tubo? Asumo que es la pregunta atrás. Sí. El problema específico es que son tubos. Para que tengan una idea, ¿verdad? De este tipo de problema, en la industria petrolera, ellos trabajan mucho con tuberías. ¿Qué pasan, verdad? Ductos de petróleo en la refinería. Y son así, son muchas de esas plantas, hay muchas en Texas, son estructuras de acero. Entonces, como son estructuras de acero, pues tú no puedes tratarla como tú fundir un hormigón ahí y diseñarla. Tú tienes que adherirle piezas o cosas. Pero si tú le haces un orificio a esos elementos que aguantan ese peso de petróleo, ¿qué pasa por las tuberías? Estás debilitando el elemento. Y por tal razón, no es viable hacer un orificio al angular que aguanta ese peso porque lo estoy debilitando. Entonces, ya no me aguantaría tal vez las tres tuberías a ocho pies de despaciamiento, sino dos tuberías. Entonces, pierdo yo como productor, como dueño de producción, como dueño de producción. Para que tenga un sentido. Y eso se usa así. O sea, en la industria petrolera es así. Yo lo he visto. Ajá. No, no, el angular. Dice que es que aguante el tubo sin hacerle hoyos u orificios a los angulares. Que el angular se quede intacto. Que no sienta que ese tubo está ahí, a excepción del mismo peso que está aguantando. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos para entonces el cuarto problema. Bájalo un poquito. Súbelo un poquito. Tiene una pregunta. Ah, pregunta. ¿Es un problema para el 4 de septiembre o los cuatro? Los cuatro problemas para el 4 de septiembre. Ok, vamos para el 4, el ejercicio número 4. Sí. Súbelo un poquito. No, te lo mando. Este, el programa número 4 es bastante interesante. Y es, si miran la imagen, la figura 1 o 2, tienen que diseñar un anclaje para un conducto o un canal de 3 cuartos de pulgada que se utiliza para pasar cablería eléctrica. Ejemplo, digamos que yo tengo un techo que tiene cablería de equipo mecánico, pero ¿por dónde yo voy a pasar esa cablería sin que se vea? Porque visualmente, pues no se ve, o sea, no está bien. Pues yo la recubro con estos tubos. Entonces, el equipo mecánico muchas veces hay que darle mantenimiento, hay que moverlo, relocalizarlo. Pues yo no puedo hacer un diseño que me perpetúe de manera fija ese equipo ahí. Pues yo tengo que hacer algún tipo de riel en el cual yo pueda jugar con los cables y moverlo. Sí. Que sea movible, exactamente. Entonces, eso es lo que van a utilizar ustedes aquí. Diseñar un conector o un fijador para ese conductor de 3 cuartos de pulgada que aguante este canal que tapa la cablería y que permita que sea movible. Ajá, pregunta. O sea, el mantenimiento fue un ejemplo. Que los cablerías de una máquina, digamos, están guindando. Yo tengo que pasarlo desde este extremo del salón hasta el final. Pero no quiero que se vea guindando ese torre de cable, ¿verdad? Entonces, encima tal vez de este plafón, yo pongo un invento así. Tal vez el aire acondicionado o alguna maquinaria más está arriba del techo de este salón. Entonces, yo la tengo que en algún momento de mi vida mover, reemplazar. Pues que yo, al yo sacarla de su sitio, yo pueda también mover los cables, pero que no quede una sajita de cable. O que me restrinja y me fije el movimiento del equipo. Es un ejemplo que les estoy dando. Por ejemplo, el ejemplo de mantenimiento. Pues esa es la solución que yo quiero. Ustedes desarrollen. Que inventen algo para aguantar este tubo que está aquí. Pero que no interrumpa el paso de este tubo. Desde que contiene los cables. Este tubo se va a mover. Si lo miramos en vista de perfil. Este tubo pasa los cables por aquí y pasan por el ducto. Si yo puedo mover el tubo para acá, sin interrupción o para allá. Eso es lo que yo quiero. Yo espero que esté amarrado o fijado al techo o a algo fijo. A unos conectores fijos que ustedes designen. Se los doy a ustedes a la imaginación. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta. ¿A qué se refiere con Instrument Drawing of Solution? ¿Dónde está el sueldo? Primera. Arriba. Ah, el punto número 3. De la primera parte. Ok. Instrument Drawing of Solution es que después que hagan el sketch a mano alzada, pues usen los instrumentos. Los triángulos, ¿verdad? Al mío le van a quedar mucho mejor. Lo que le llaman un croquis en el argot del diseño. Y es que es un dibujo, un sketch, con instrumentos que contiene dimensiones. No solamente va a ser ya, la idea de ustedes, ahí un cajoncito o algo, o un clamp, la figura de un pinche. Ahora va a ser con instrumentos y ese pinche va a tener una dimensión de tanto, un ancho de tanto, material, tal vez acero, plástico, madera. O sea, y a eso es a lo que se refiere con el punto número 3. Dibujo con instrumentos de la solución. Ok. En el papel de instrucción dice ID. ¿Qué ponemos ahí? Ahí el número de estudiantes. Va a tener el nombre, ¿verdad? Entonces, esta página. Sí, ellos tienen el número de estudiantes. En esta página se va a utilizar como la portada. Van a poner su nombre, el número de estudiantes. Esta página, la que le sigue después de esta, ¿verdad? Y después comienza su entrega. Problema número uno, diseño de tal, la premisa. Y ahí empieza el desarrollo. Acaba en 5 o 10 páginas, no sé lo que le tome. Otra hoja, problema número 2, la premisa y el desarrollo. Y así sucesivamente hasta que acaben los problemas. Ok, vamos primero con él. Bueno, aquí presencialmente me están preguntando que si en la libreta de ingenieros pueden seguir cualquier orden. Pues, sí y no. Sí, porque ustedes hacen el que quieran hacer primero. O sea, adelante. Pero al momento de compaginar la asignación, pues primero ponen el problema número 1, problema número 2, 3 y el 4, secuencial. Pero si tú quieres empezar por el 4, pues lo puedes hacer. Acuérdate que tú comienzas en una hoja, sigue, termina y ese paquete de hojas ya constituye el diseño de un problema. Y después las compaginas. Dime. No hay límite de página. Tal vez les tome una página, dos, diez, no sé. Depende de cuán creativo ustedes sean o cuán detallado sea su diseño. O sea, cuán difícil sea lo que ustedes piensen es lo que hace que sea más largo o más sencillo el trabajo. Ustedes están empezando en este año, ¿verdad? Una carrera universitaria en la cual cuando ustedes la ejerzan, van a usar su mente para todo. Y aunque no quieran usarla, lo van a usar. Le van a decir algo y rápido lo van a asociar. Entonces, van a ir poco a poco, como decimos acá, puliendo su ingenio para producir soluciones más sencillas y más eficientes. Tal vez en este nivel ustedes tengan soluciones bien monstruosamente grandes o complicadas y eficientes o poco eficientes. Pero poco, o sea, la tarea de este curso y de estas asignaciones es eso. Ir creando esa inquietud en buscar soluciones a problemas de una forma eficiente y sencilla. Ajá, dime. ¿Cómo con overview? No, claro. Exacto. Tú tienes la premisa, o sea, el problema. Obviamente, pues ese debe ser tal vez tu encabezado. ¿Este es el problema número uno o esto es lo que me pidieron? Después de ahí, tú tienes que entender el problema. O sea, si se te hace fácil tú haciendo un resumen de idea o de concepto de lo que está sucediendo. Mira, la tubería se queda atascada porque el conector al techo tiene una interrupción y se busca. O sea, si tú lo pones en tus palabras, eso es parte del proceso de diseño. Lo tienes que poner. También, si vas a utilizar X o Y materiales, lo pones. Exacto. O sea, las soluciones que ustedes, yo espero que ustedes tengan, no son soluciones muy técnicas. O sea, porque obviamente ustedes no tienen el trasfondo de ingeniería, del núcleo de ingeniería aún. Lo están desarrollando. Pero, sí, ¿verdad? Tienen sentido común. Y tú sabes que si tú pones un tubo de acero con una conexión de plástico, pues muy probablemente falle. O sea, ese olfato de ingeniero, de sentido físico, ya ustedes lo deben de tener o empezar a desarrollar. Y eso es lo que se va a ver ahí. Yo no voy a esperar que ustedes me digan, no, voy a utilizar unos tornillos A460, paseados a tanto, con tanta roca, porque eso aguanta el esfuerzo en pull-out de la tubería. O sea, yo no quiero algo técnico. Yo quiero que usen el sentido común, que sean creativos. Y por eso les escribí, ¿Alguna otra pregunta? Nadie alguien más, yo creo. O sea, tú vas a producir las soluciones de tus cuatro problemas. Digamos que cada problema de tu juego, cuatro páginas, por decir algo así. O sea, tienes 16 hojas de ingeniero con tus cuatro problemas. Pues al frente de esas cuatro hojas, pones estas dos y esta va a tener el nombre tuyo con el ID. Las escaneas y las sometes por Moodle. Entonces, no voten esas asignaciones. A los estudiantes online también que lo tengan claro, no las voten, porque al final del curso, las van a entregar en copia dura. En una carpeta, asignación 1, este es el proceso de diseño que me decís yo. Asignación 2, este es el proceso de diseño. Y de la misma forma, pues también cuando yo les explique el proyecto, que espero que sea lo más parecido a algo real posible, pues van a hacerlo así mismo. Una especie de portafolio, como si yo fuese el que lo fuese a construir. Por eso es recomendable que la libreta, pues sean hojas. Lo que venden en las remitas que yo les enseñé, que tú las puedes sacar, porque las pueden usar para este tipo de trabajo y también para el proyecto final. No tienen que comprar dos hojas en una sola rema y utilizan páginas de ahí. Ahora, si necesitan más, pues piden prestado, o regalado, digo, o compran otra rema nueva. ¿Alguna otra pregunta? Si antes online. ¿Tienes pregunta? ¿El qué? Sí, o sea, el estilo de libreta, la libreta de ingeniero en realidad, es una libreta que tiene costura, tiene pega y no se debe arrancar. Pero aquí en el colegio, en las tiendas, venden las remas. La de ingeniero, pues cuesta mucho más cara. O sea, que yo les recomiendo que cojan la rema, que es lo mismo que yo uso para los proyectos míos. Y la pueden utilizar para más de una asignación, para el mismo proyecto final. Por lo menos yo la he comprado aquí, no sé si la tienden disponible. Pero, si no, pues pueden verificar en Radames Peña, o en Art & Copy, que está al frente a la Vita. ¿Al lado de Taco Bell? En la otra entrada del colegio. A la Vita, no, el portón de Barcelona, disculpen. Que es el que está por la pista vieja. Art & Copy es uno, el otro es Radames Peña. Pueden ir a OfficeMax también, que queda cerca del mall. ¿Perdón? Papel de ingeniero. Ajá, papel de ingeniero. Puede ser verde, amarillo, o blanco, el que ustedes se sientan. No recuerdo. La verdad que, si te digo un número eco, no recuerdo. Pero, yo prefiero que ustedes compren el papel, la rema, porque lo van a utilizar para todo. No tienen que comprar dos cosas. Y tal vez hasta, si les sobra para clases que tengan que entregar gráficas o documentos escritos, pues ya tienen el papel y se ve mucho más profesional. ¿No hay más preguntas? Hay una online. Una pregunta online. La información que busquemos para entender el problema, ¿hay que analizarla? Muy buena pregunta. Me hacen una pregunta online, de que si la información que buscan para poder entender el problema, y así hallar una solución, la tienen que entregar. O sea, sí, después de cada problema, cuando lleguen a la última página de esos problemas con la solución, hacen un apéndice, un anejo por el problema, y que digan, mira, apéndice. Y ponen toda la información que tuvieron que buscar, ¿verdad? O por lo menos las referencias para poder entender el problema. Tal vez tienen que buscar información sobre materiales. diferentes tipos de materiales, conectores que existen, o ustedes tal vez no conocen, los costos. Pues esas referencias me las ponen, y si el documento es liviano o pequeño, la manejan también. Si creen que es algo bien importante que en el desarrollo del problema, usted le hace referencia, según la información obtenida en tal documento, vea ese apéndice 1A, o el ID que ustedes le pongan, pues yo voy a buscar ese apéndice. Y voy a mirar que usted buscó para poder entender el problema. O sea, que es importante. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tengo unas preguntitas aquí. ¿Las asignaciones y homework assignments que se enviarán por cuál formato o plataforma? El formato PDF y Moodle. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Que si puede explicar el ejercicio 4 otra vez, qué es lo que se está diseñando en sí. Y la otra pregunta, la de la escuela, ¿se utiliza algún formato como APA? Buena pregunta, la última. Si van a hacer referencias, yo preferiría que utilicen el MLA. Estilo MLA, Modern Language. Porque es el más que se utiliza también en la ingeniería. O sea, la ingeniería no tiene un formato específico. No es como la enfermería que usa APA. No tiene un formato. Pero si ustedes buscan artículos de revistas de ingeniería, van a ver que algunos hacen referencias utilizando colchetes con un número y tú vas a la referencia 1 y la referencia 2. A veces otros hacen alcance. Otro, que es el que por lo menos yo utilizo, es el MLA, es paréntesis, autor y año. Y después, en orden alfabético, voy atrás y busco el autor y la publicación por año. Si tiene dos publicaciones en un año, me pongo año A. La segunda, año B. Yo preferiría que fuese MLA. Si no dominan algunos, si usted domina formato APA, pues lo pueden hacer en formato APA, pero que sea consistente. Una otra pregunta. La que explicaras el LXX1.4, ¿sabes? Y para cuándo son las naciones de lettering. La de lettering, cuando el portal esté abierto para darle upload. Eso muy probablemente sea mañana. O sea que yo les voy a notificar por email a todos los presenciales y los online que ya está disponible para que la suban. Y si lo logro hacer mañana, pues probablemente hasta el viernes tienen para someterla. Ajá, me ibas a decir. No, no, no que tengas dudas, sino si haces referencia, digamos. Yo saqué, ok, de acuerdo al American Institute of Steel Construction, paréntesis, 2013, que es el año de publicación, si es a paréntesis, el acero que se va a utilizar es de tal grado, tal característica. Baja la referencia y pone AISC, que es American Institute of Steel Construction, paréntesis, el año 2013 y el título de la publicación. Ese es un ejemplo que te puedo dar. Eso es MLA. Ajá, y me dijeron que explicaré el número 4. Voy a hacerlo rapidito para seguir la clase. Este, ok. Súbelo un poquito. Digo, baja. El 4. Ok. En el 4 tienen unas tuberías que bajan, digamos, de un techo. Y esas tuberías son, obviamente, huecas y pasan cablería eléctrica. Esa cablería eléctrica yo la tengo que pasar a través de un salón largo, a través de un riel, que es este conducto, que es de 3 cuartos de pulgada. Entonces, perdón, es de 1 y media pulgada. 3 cuartos de pulgada es el diámetro del tubo. Disculpen. Es de 1 y media pulgada. Aquí están las dimensiones. Yo tengo que hacer algún diseño para que me aguante ese riel, ese tubo, ese conducto, al techo, o a algo que ustedes se inventen, para que no se caiga, yo pueda pasar libremente el conducto con la cablería a través de la hendidura de ese canal. Yo tengo un montón de tubos así, con cables, pero son movibles, los tubos son movibles. Ahora, tienen que pasar por aquí, pero como yo amarro esto, que pasen los cables, pero que no interfiera con el paso a través de esto aquí. O sea, no le voy a poner aquí una soldadura de arriba porque el tubo no pasa. Algo se tiene que inventar que pueda pasar libremente esos cables, ese tubo de 3 cuartos de pulgada a través del riel. Esto es como un riel. Así ya está claro online el problema. Se pueden mover a través de ese canal. Si, a través del canal pasan los cables que bajan de su conducto. Ese es el problema. Tú eres el diseñador. Tienes que regirte por lo que te dan aquí. No te puedo decir porque entonces estoy ya predeterminando una solución. Tú te las inventas. Si tú puedes hacer algo, no sé, que estos tubos rueden libremente a través de esa ardidura. Sí, que yo pueda agregar en ellos. Si tengo que sacar un cable lo puedo levantar. No me obstruye. O sea, claro, ¿verdad? Como el fondo de un barril de petróleo, ¿verdad? Tienen tiempo. Las ideas siempre fluyen y mientras más se acerca la fecha, más ideas tienen. Bueno, pues, el formato que se va a aceptar solamente es en PDF, no va a aceptar el formato de imagen, fotos, documentos en Word que lo copien y lo peguen y lo envíen. es PDF. Si veo algún documento que no sea en PDF, no se va a corregir. Y eso sería todo de la asignación. Cualquier duda o pregunta, los estudiantes de cátedra están en su mejor disposición para contestarla. Sí, CamScanner o el que tú me dijiste, TrueScanner es especial o no. Pues, lo puedes hacer en foto porque queda en formato PDF, pero que tampoco me tires, por ejemplo, una foto a una página y que se vea todo lo de acá. Que quede cropped al tamaño 8.5 por 11. Y con eso si está elegible no tengo problema. porque después van a entregar física, copia dura. Pueden hacer la mano porque va a tener una libreta de ingeniero. Bueno, vamos a comenzar con la clase porque ya estuve casi una hora ahí discutiendo y es bueno adelantar para que puedan hacer la tarea. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de dibujo. Y ve, ya muchos de ustedes han trabajado cosas similares. Algunos si estudiaron en escuelas vocacionales pues cogieron delineación o dibujo arquitectónico o están más relacionados. Hay algunos sonriéndose o que entiendo de que sí. para esta lectura o para esta conferencia vamos a estar cubriendo los conceptos de dibujo. O sea, ¿qué es un dibujo como tal? ¿Qué medio, papel o hoja se utiliza para hacer este tipo de dibujo en la práctica de ingeniería y qué arreglo tienen esas páginas, esos papeles? ¿Tiene quién? ¿Tiene quién? Ah, ahora tengo. Sí, este, ¿y qué arreglo tiene? ¿Verdad? ¿Qué organización dónde están sus características distintivas? Vamos a definir lo que son vértices, filos o líneas, puntos y vamos a enseñarles a utilizar los triángulos, los cartabones para que dibujen y tracen líneas de la manera correcta. ¿Qué es un dibujo? Primero, ustedes, díganme su concepción de qué es un dibujo. Si yo te digo, mira, hazme un dibujo, ¿qué tú entiendes por eso? Pero solamente eso, plantar una idea, una imagen, ajá, explicativa, una representación visual de un concepto. O sea, si no es visual, no es un dibujo. No puede haber dibujos que sean no visuales, obviamente. Este, pues vamos a buscar la definición formal. A mí, por lo menos, siempre que veo un concepto nuevo, me gusta ir desde la parte más básica y teórica para ir desarrollando las ideas. Según el diccionario de Marian Webster, que es bastante conocido, textualmente, voy a citar, dice que es un dibujo en crudo, que representa las características claves de un objeto o una escena y que se hace como un estudio preliminar. ¿Qué significa eso? Que está sujeto a cambios. Es como un draft en inglés. Esa es la palabra correcta. Gracias. de acuerdo al diccionario ilustrado es un dibujo que se ejecuta rápido y es a mano alzada. Según ellos, un sketch tiene que ser a mano alzada y que no se utiliza como un trabajo final. O sea, como que se sabe que va a necesitar refinamiento, que se va a modificar, se va a hacer borrones, tal vez, o se va a tirar alza Falcón y sale mejor. Y la realidad es que un dibujo sirve a diferentes propósitos. Plasma algo que el ingeniero está viendo. Podemos ver aquí 25 ingenieros. Ninguno va a ver exactamente lo mismo que el otro en un problema. Van a ver cosas bien similares. Pero en el dibujo esos ingenieros van a plasmar lo que el otro no pudo ver. Por eso es que yo les dije ahorita que hay 25 mente expresantes en el salón y 60 online y no van a tener soluciones exactas. Tal vez se parezcan. Tengan atributos unas del otras pero no van a ser iguales. O espero que no sean iguales. No debería. Tiene que, por ejemplo, desarrollar una idea para después, tal vez me dieron un problema y el proyecto paró. Pues eso se quedó archivado. 10 años después ponen la libreta y siguen. Y la utilizan para poder desarrollar la idea que hace 10 años se hizo. Un ejemplo, la conversión de expreso de Atishio a Mayagüey. Eso lleva más de 10 años ya hecho, esos dibujos, esos planos. Se paró. Cuando lo vengan a hacer van a buscar todo eso para poder implementarlo. Pero si no están bien claros los dibujos, los diseños, los planos, pues no lo van a poder ejecutar de la manera correcta. con lo que me dijeron, una forma rápida de demostrar una imagen, una idea, un principio y se puede dibujar en cualquier medio. Medio, cuando me refiero a medio, piense en un, en algo tangible en el cual se pueda trazar una idea. Eso es un medio. Por ejemplo, el agua es un medio conductor de electricidad. es un material, un medio. Pues en este caso, un medio de dibujo, los papeles, piedra, servilleta, lo que sea. Podemos escoger diferentes tipos de papel o de media, o sea, de medios, que se utilizan para diferentes propósitos. Unos que son más, con las características más rugosas, otros son más brillosos, con más brillo, y así sucesivamente, dependiendo del propósito que tú quieres. Y es muy importante, por eso lo puse en rojo, que cojas el papel adecuado. Tú no vas a coger un papel de 36 pulgadas por 24 pulgadas para hacer el plano de una arandela que mide una pulgada de diámetro. O sea, es algo no adecuado y no cumple un propósito que es el de mostrar bien en el espacio la arandela. Típicamente, los ingenieros se llevan unas libretitas, andan con ellas para todos lados, si trabajas en una compañía tú los vas a ver todos con una cosita aquí quitados del brazo, si no es una biblia es una libreta. Y es cualquier cosa que ellos le presenten en su día de trabajo lo anotan ahí. ¿Por qué? Porque la mente falla y es bueno siempre tener documentado, mira, fulano me dijo esto tal día, tal hora. Y si es posible que te lo firme también lo es evidencia. y es muy útil, no es necesario en la libreta pero es muy útil que tenga cuadrícula porque si hablan de un problema lo puedes dibujar o decirle, mira, dibújamelo ahí y te lo dibuja. Y te llevan la idea ya abajo del brazo. Las hojas de dibujo tienen unos estándares de tamaño, o sea, son tamaños estandarizados. Al igual que esto es muy popular 8 y medio por 11 una hoja tamaño letra o carta fue la American National Standards Institute y la American Society of Mechanical Engineers la ASME estandarizaron tamaños para para hojas de dibujo en unidades inglesas o US Customated Units y son alto o ancho o sea, el tamaño de la hoja. Aquí tengo una tabla que resume los tamaños aproximados la nomenclatura un papel a 4 a 3 a 1 a 2 y ya tú dices eso y la persona que te va a imprimir el plano por ejemplo si van a lo que les mencioné ahorita a Art & Copy eso es un lugar que imprime en plano y se llena de gente y tú le dices mira, lo quiero en papel a 4 pues ya él sabe qué tamaño es lo que tú vas a imprimir las características que tiene tu dibujo y y el costo esos costos varían si tú puedes plasmar una idea en algo más pequeño te va a salir más más económico para ideas conceptuales por lo menos a mí me gusta el el 11 por 17 no es tan grande y se ve bastante bien y así tienen aquí tienen un sentido de cómo se ven tamaños tamaño A todos son horizontales tamaño S de algo que vean en común de esos cuatro planos que tienen ahí de esas cuatro hojas perdón ¿qué ven en común en ellas? los bloques tienen como un estilo una plantilla es como cuando tú vas a Word y buscas ajá un formato una plantilla para hacer una carta estilo bloque semibloque o para hacer una cotización de un trabajo este pone ya esto solamente llena los blancos pues eso es esto esto tienen primero que todo ¿verdad? un marco ese marco tiene unos números en el borde horizontal y una gran letra en el borde vertical y lo podemos pensar como si fueran unas coordenadas si yo tengo un dibujo lo tiro aquí y quiero hacer referencia a algo pues mira yo voy a la coordenada D 4 está aquí o sea yo voy jugando con eso no obstante dentro del plano dentro del dibujo se hacen coordenadas locales lo que le llaman coordenadas locales que hacen referencia a elementos por ejemplo yo tengo una planta de distribución de una casa de un edificio y digo mira necesitamos rediseñar la columna F7 S5 entonces tú vas al plano buscar la columna F7 S5 la que sea que te diga el contratista o el diseñador esas columnas por su nomenclatura hacen referencia a otras hojas con las características miren déjame ver qué columna es la F5 en la hoja tal digamos la S10 dice hay una tabla con todas las columnas con sus dimensiones el material proceso de diseño ah mira si hay que rediseñarla porque esa columna es muy esbelta muy pequeña para las cargas que tiene entonces tú vas haciendo ese proceso iterativo del diseño otra cosa que tiene son los el bloque donde va el título la información de la compañía que hace el diseño quien ingeniera con la prueba las fechas todo eso está aquí y lo tienen estandarizado este la numeración entonces así es como luce el recuadro de los planos o sea no es que está ese es el único estilo pero tiene que tener estos elementos quién lo dibujó quién hizo la ingeniería quién lo aprobó quién lo aprobó encima del primero que lo aprobó o sea son muchas jerarquías este el título el nombre de la compañía el sello del ingeniero la escala son muchas cosas que se piden en ese plano que es un documento legal que tienen que estar ahí entonces aquí te da una idea del espaciamiento si ustedes van a que lo van a hacer cuando les toque trabajar con AutoCAD van a tener que diseñar o construir unos 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 marcos para los planos y aquí están las dimensiones de lo que tienen que hacer ¿verdad? este slide es muy útil para ustedes planificar la base del diseño o el dibujo pues yo tengo que considerar lo que hablamos ahorita si yo quiero una arandela ¿verdad? así de chiquitita pues nos va a poner un papel bien grande según el diseño y el tamaño al cual yo lo voy a escalar es la hoja que yo voy a utilizar y es la posición en donde lo voy a poner yo no quiero que la hoja esté así de grande ¿verdad? y el dibujito esté aquí pues yo lo voy a buscar centralizar tal vez si voy a poner unas anotaciones lo voy a pasar con las anotaciones al lado o sea yo juego con los espacios porque será agradable a la vista y porque no desperdicio al espacio recomendaciones siempre mantener los dibujos centralizados usar líneas gruesas visibles mayormente los contornos y las tablas y que sea bastante grande si van a poner unas tablas haciendo referencia a algo del plano o del dibujo y no cabe en el papel o si cabe cabe chiquitito no hagan una nota ir al número de plano tal a la tabla tal no sé que el ingeniero o la persona que vaya a ver tu documento mira eso no está aquí está acá busca las hojas mira la tabla con los materiales mira la tabla con lo que sea que necesite este ajá pregunta dos preguntas este yo creo que es una confusión ¿qué dimensión estaban lo que mostraste lo que mostraste atrás el de aquí esto es US pulgada pero eso tú lo ajustas según las unidades que tú tengas obviamente tú tienes esto en pulgada pues tú lo cambias a milímetro o sea pero típicamente esto es el rango de valores que se utilizan para los bloques de títulos y la otra pregunta es que ¿qué nombre le ponen al par de la asignación de lettering? lettering sí el mismo que dice el plato ok me quedé aquí ok importante cuando tú haces sketches es lo que tú haces si yo te digo cojo un cojo una botella de agua y la enseño así la levanto y te digo y te digo a ti dibújala o te la pongo así dibújala exacto tú estás viendo la botella de agua desde un punto de vista fijo como si fueras una cámara ¿verdad? tú no estás viéndola en las dimensiones reales si yo la inclino pues entonces tú tienes que mirarla y asociar las partes en este caso de una botella de agua que tengo en mi mano con figuras geométricas mira si yo lo veo desde este punto de vista y la botella está inclinada en un ángulo la tapa tal vez deja de ser redonda desde mi punto de vista y se convierte en una elipse mira yo voy a dibujar una elipse en la tapa y así sucesivamente voy haciendo con las otras partes y voy construyendo líneas líneas suaves son lo que le llamamos en la clase pasada líneas de construcción por ejemplo tengo esta lámpara en la presentación pues yo la descompongo en figuras geométricas que parezcan a lámpara pues tengo un cilindro tengo un cuarto de círculo tengo un arco tengo una elipse parece una lámpara pero yo la estoy viendo desde un punto de vista la lámpara que la puedo descomponer así y se me hace más fácil dibujarla de la misma forma tengo algo más complejo como un un sacacolcho y lo puedo también descomponer en figuras geométricas o tal vez una guitarra y ya esta sería a mano alzada ¿verdad? voy haciendo elipses lo que se me vaya pareciendo un círculo acá cuadrado triángulos en la parte de arriba del brazo de la guitarra etcétera etcétera los contornos cuando yo hago esto estos dibujos lo más importante son los contornos o sea yo hago líneas suaves para dejarme llevar de construcción que si yo extiendo el papel en mi mano a una distancia del brazo tal vez ni veo la línea de construcción porque está tan delgadita tengo que acercarme y después que ya tenga la definición en la línea de construcción le voy dando la forma de la línea de contorno que es una línea visible como la que vimos en la clase pasada y empezamos a delinear el dibujo y vamos a ver un contraste el espacio que ocupa el objeto y el espacio que ocupa el espacio fuera del objeto y esos espacios tú los puedes relacionar las figuras geométricas y refinarlas importante lo que dijiste ahorita la compañera que igual tu nombre Alejandro Alejandro habló sobre el punto de vista imaginémonos que estamos tirándole una foto a un objeto somos una cámara pues nosotros estamos viendo el objeto desde un punto en específico y lo retratamos y quedamos para la posteridad queda esa imagen desde ese punto de vista no sé si ustedes han cogido clases de humanidades que le hablan de los dibujos de Rafael de Sida Vinci los puntos de vista la forma triangular que es como si él estuviese aquí y mira todos los objetos desde un punto de vista estacionario eso es lo que estamos viendo aquí cuando si cogen esas clases pues lo van a ver vemos en este caso un poncho un ponche un sello desde un punto de vista tal vez desde mi juicio inferior derecha pero que hay hay contrastes de luz la luz le da de otro lugar yo lo estoy viendo una zona más oscura que otra es como yo las dibujo pues tengo primero que dibujar la perspectiva de donde se está viendo el dibujo y las sombras yo las hago ennegreciendo un poquito más o un poquito menos pero la práctica más eficiente no es pasando el lápiz como si fuera un trazado sino es como con lo que se conoce como hatching y stitching en AutoCAD pues cuando llegue el momento lo vamos a practicar y es hacer líneas ese hatching hacer unas líneas pequeñas rellenando el espacio y densificando cierta área con más linecitas que otras lo cual crea un efecto como de sombra y luz y más 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 estético o lo pueden hacer con stitching que son muchos puntitos que aquí más denso se ve más oscuro se enseña que hay más sombra etcétera etcétera filos y vértices ¿verdad? los filos como vemos en la figura color verde son formados por dos superficies que se intersectan son líneas que si o sea proyectadas se ven como líneas en 3D son filos y es cuando dos superficies chocan y forman esa esa división ¿verdad? de geometría ese cambio de geometría este y se representan por líneas visibles o escondidas ¿a qué me refiero? volvemos a lo de perspectiva yo estoy viendo aquí la figura y veo estos filos aquí pero acá atrás hay otro filo que yo no estoy viendo ahora mismo ¿verdad? sé que existen pero no lo estoy viendo pues esto que está aquí que son visibles lo hago con líneas visibles el que está atrás lo hago con líneas escondidas hidden lines y entonces si nos recordamos de la del alfabeto de líneas que vimos en la clase pasada son líneas entrecortadas chiquititas así que tú sabes que existe esa división atrás pero que no se ve porque es un sólido de la misma forma si no fuese con esta geometría tuviera una hendidura pues yo haría la movería la línea de escondida y así adhesivamente si tuviera un orificio en la parte superior del sólido pues tendría que ver la línea hidden del contorno del orificio y la línea de centro porque por ahí pasa un círculo ¿alguna duda con eso? ese concepto dime como tú crees que se entiende mejor es tu creatividad si tú con un solo dibujo me puedes vender la idea tan y tan bien pues mira perfecto pero si no pues tienes que explicarlo súper bien ok pues ya aquí tenemos una animación pero que se ve una figura 3D que tiene filos y vértices puntos y líneas un punto representa una localización en un plano en un espacio y no tiene ancho y no tiene longitud un dot este se representa con la intersección de dos líneas ok gracias se representa con la intersección de dos líneas con una línea que cruza o con una cruz ¿verdad? error no represente puntos con puntos por ser redundante en español o sea en un plano no haga un puntito ahí con el lápiz no o una negría no los puntos se representan al menos con una cruz con esto que está aquí con el tercero de los dibujos de derecha de izquierda derecha una línea se utiliza para representar el filo de un objeto sólido lo que vimos ahorita el edge si lo vemos en dos dimensiones pues lo que vamos a ver es una línea y queda en una línea la definición más elemental que nos da a nosotros la distancia más corta entre dos puntos yo quiero llegar de Stephanie a la piscina pues no me voy a ir por la cervecería para allá atrás o sea voy a tratar de que mi línea aunque es imposible sea lo más recta posible porque es el menor tiempo que me va a tomar las líneas tienen las líneas que tienen una extensión infinita en ambas direcciones como nos enseñan en la clase de geometría en la escuela en grado 10 que se le conocen como rectas pues aquí no tienen marcas finales solamente una línea significa que hay una extensión de menos infinito hasta infinito de lo contrario si hay una definición de longitud se le hacen unas marcas en los extremos como es el segundo ejemplo en los tipos de líneas en la fila de las líneas superior izquierda a derecha la número 2 y aquí pues como pueden ver hay diferentes tipos de líneas hay hasta arcos curvas libres perpendiculares paralelas intersecan etcétera etcétera todas esas líneas las vamos a utilizar en nuestro dibujo vamos a tomar una línea de esta una línea de la otra y construimos de la misma forma los ángulos o sea entre secarse dos líneas forman ángulos el símbolo ¿verdad? el drafting o el dibujo este que está aquí que es el angulito con el con la candadito el trazado interno y aquí tenemos un ejemplo ¿verdad? de los diferentes tipos de ángulos que vamos a encontrar línea recta 180 un círculo que es 360 90 grados ángulo agudo obtuso complementario suplementario y así y así eso ya ustedes tienen que haberlo visto en la escuela superior ¿qué habilidades o técnicas son importantes para poder nosotros como ingenieros dibujar estos dibujos valga la redundancia técnicos exactitud yo no sé a mí siempre me da risa y debí haberlo puesto aquí en los episodios de los Simpsons que a Homero le dan un plano para hacer un barbecue y entonces cuando presentan la imagen que uno cree que está viendo el barbecue una cosa bien bonita entonces cuando él baja el plano una cosa bien nada que ver pues algo así queremos que lo que nuestra realidad se asemeje bastante a lo que vamos a dibujar necesitamos exactitud precisión y exactitud no es lo mismo yo creo que ya en química se lo dieron ¿verdad? y aquí lo que se pide es exactitud para mostrar la formación de la manera más correctamente velocidad tiempo dinero necesito eso para ayer y en la ingeniería siempre te van a tú vas a preguntar ¿para cuándo necesitas eso? pues para para el jueves pasado para ayer siempre el ingeniero es un ente que trabaja bajo presión muchas de las veces y bajo café también muy importante para nosotros pero el tiempo es dinero en una industria si tú no produces a X fecha puede ser que hayan multas puede ser que la competencia se adelante y etcétera etcétera así que tienes que trabajar rápido de una manera eficiente aprendete los programas practica busca los atajos mientras más tú dominas un programa más puertas se te van a abrir porque tú eres eficiente le vas a hacer ganar dinero a la compañía de una forma más rápida produciendo resultados de calidad que sea leíble tú me entregas algo a mí y yo lo pueda leer que no esté con borrones sucio tachones o tanto tachón que no se entienda lo que quiere decir pero hay que prestar atención a los detalles y eso es bien importante porque lo que tú puedes pensar que ahora es algo bien insignificante un detalle que no va a hacer un efecto en el diseño final tal vez en el futuro te va a costar un montón de dinero porque hay que arreglarlo y tú a mi madre si yo lo hubiese considerado pero lo pasé por alto pensando que no era importante que no era el el gross de mi diseño no hay que importante los detalles se pierde mucho dinero la nitidez eso es una combinación de todo tiene que ser exacto leíble y limpio eso es algo nítido cuando yo decidí el trabajo quedó nítido pues ya tú sabes cómo quedó leíble exacto y limpio por favor limpio dibujos de mano alzada ¿verdad? ayuda mucho a hacer soluciones rápidas mira ¿cómo yo hago esto? ¿qué tú crees que puedo desarrollar para poder solucionar el problema del riel de las cablerías? dame acá es un papel rápido mira yo creo que esto puede funcionar se va rápido es una solución de bajo costo porque no tienes que estar buscando papeles CAD esa programa ahí se lo da y le da la idea pues te la dan a ti entonces a mano alzada esto es un resumen de las líneas que vimos ¿verdad? la clase pasada pero en mano alzada la única diferencia entre dibujos de mano alzada y dibujos de CAD que es Computer Aided Design es que nosotros no tenemos un pulso tan perfecto para que nos queden las líneas derechitas para que nos queden homogéneas en oscuridad y para que nos queden a un ángulo totalmente de cero o de 180 siempre va a haber un ángulo porque jamás pero se minimiza y con el tiempo van a ver que los dibujos que los manden a hacer ustedes en sus clases que copien del profesor le van a quedar mucho mejor mucho mejor inclusive van a ver profesores que parece que tienen un lettering trazando en la pizarra y es que la práctica los ha hecho mejorar su escritura de hablar hasta inconscientemente las mejores prácticas de tirar líneas esto lo resume bastante bien no queremos hacer lo que está en la fila de abajo que queden borrosas que los contornos no queden definidos las esquinas tú no sepas si es un redondelo o un un círculo tangente a las esquinas o es una esquina realmente o sea tú tienes que ser bien claro y la parte de arriba la fila que está arriba que dice 10 son unas guías de lo que tú te puedes dejar llevar inclusive para sus asignaciones si tienen duda de cómo debe de quedar mira pues sí necesito que quede que se vea algo así si tiro algún contorno con curvas si quiero esquinas las tengo que acentuar cómo lo hago mira oscuros en las esquinas lo ves aquí ellos acentúan más oscuro en las esquinas para denotar que hay cambio de geometría o sea esas guías son buena práctica y las van a dominar después de demente y la última parte de hoy para que se desesperen porque si quieran ir es lo que van a usar para su asignación o sea que no se van a poder ir porque tengo que explicarlo y uno de los es muy bien ya lo compraste son los los cartabones esto esto aunque parezca insignificante o parezca de 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 kinder o de escuela elemental son muy útiles porque te permiten trazar líneas que de lo contrario con otro objeto o herramienta no vas a poder trazar de la forma adecuada yo quiero tirar líneas paralelas por ejemplo si uso una regla tiene una línea derechita y la otra trato de que sea paralela y si tal vez no me dejo llevar por la línea anterior poniendo la regla y usando el espesor de la regla como si fuera el offset pues no me queda paralela sin embargo estos cartabones yo los puedo configurar de cierta manera para que me den resultados bastante bastante exactos a lo que yo estoy buscando y aquí tengo un ejemplo para tirar líneas paralelas tengo tres ok empezando tengo abajo una línea que se ve gruesa que realmente es el borde de una regla T que es la que vimos que tenía un rabito que los prepas se ponen aquí arriba es como esta que tengo aquí la razón por la cual yo le dije que no es tan necesario tenerla es porque ustedes tienen aquí en sus mesas de escritura mesas totalmente cuadradas que sus ángulos en las esquinas se espera que sean de 90 grados y ustedes pueden orientar sus dibujos con respecto a esto además aquí hay una que pueden utilizar ustedes en las escuelas entiendo que hay algunas que si la tienen la pueden utilizar la idea detrás de esto es que en el borde de la mesa de dibujo enganchan la T y queda perpendicular al borde de la mesa y encima de esa mesa ustedes van a coger los triángulos los van a colocar y los van a deslizar entonces están deslizando los triángulos sobre una superficie que está totalmente horizontal no tiene un ángulo de inclinación ni nada en este dibujo yo estoy mostrándole cómo hacer líneas paralelas a un ángulo de 45 grados para eso tomo el triángulo de 45 45 90 alineo la base donde voy a hacer mis dibujos y coloco el cartabón sobre esa base ya sea una regla T o sea otra otra mesa de dibujo y empiezo a deslizarlo puedo tirar una línea aquí a 45 grados muevo el offset como se muestra en la imagen y tiro otra línea que queda totalmente paralela a la primera a 45 grados deslizo nuevamente el cartabón hacia la derecha en este caso y tiro mi tercera línea a 45 grados y en ese caso tengo tres líneas paralelas a 45 grados de la misma forma que lo hago a 45 grados lo puedo hacer a 30 grados a 60 grados o a 90 grados con el otro cartabón 30, 60, 90 coloco busco el ángulo de inclinación de 30 grados 60 grados algo así 60, 30 60, 30 y 90 y los voy trazando ahora les pregunto si yo les pido otro ángulo ¿se puede hacer? digamos que usted tiene que hacer un dibujo a 15 grados de inclinación pero el triángulo tiene 30 60, 90 45 que ustedes harían para conseguir un dibujo para conseguir un dibujo de 15 si por ejemplo de 15 ¿sabes? no sabes como que donde estaba 60 y 90 con esa línea pues o sea poner una se mide espacio entre ellos y pues podemos este espacio este cateto pues ahí pues en la mitad podemos un video y después podemos o sea no tienes que hacerme un dibujo ¿alguien tiene alguna idea? ajá tú primero como un transportador transportador eso es una buena una buena solución al problema buscar el otro instrumento que pedimos marcar la línea el ángulo entonces usar esa como base y deslizar los triángulos a través de ese plano ¿alguna otra idea? ¿cómo? este para estirar un ángulo de 15 usarlo con este o sea que tú me dices utilizar simultáneamente dos cartabones para hallar un ángulo que no tienen ellos definido ¿están de acuerdo? buena idea o no? ¿de verdad? ¿no le gusta más la del transportador? pues no es la que él dice la de ella está bien pero él él dio en el cloud si no tengo transportador solamente tengo esto pues tengo que ingeniármelas sumando y restando ángulos ¿verdad? 60 menos 45 da 15 ¿cómo los configuro? y me da pero no se sientan mal porque yo prefiero ser la bella porque para mí es más sencilla es la práctica ya la he hecho tanto tiempo así que pero lo podemos ver aquí ¿verdad? tengo la regla T en la parte inferior tengo el cartabón de 30 60 90 y le pongo el de 45 grados encima entonces cuando venimos a ver tengo con respecto a la vertical un ángulo de 15 grados y así sucesivamente podemos construir otros tipos de ángulos es cuestión de saber sumar y gastar que eso yo espero que todo el mundo sepa pero los cartabones son una herramienta tan útil si lo saben utilizar que tal vez es lo único que necesitan para hacer dibujo ¿alguna pregunta con esto? todavía quedan 5 minutos de la misma forma pues tenemos un ángulo de 35 grados configurando los cartabones y en resumen esta es la configuración miren aquí los ángulos ahí se ve un poco más gráfico ¿alguna pregunta con esto? ninguna online ok establezco un marco de referencia horizontal ¿verdad? pongo un cartabón que me da un ángulo de 30 grados por ejemplo en el caso de de 15 grados con respecto a horizontal pero yo quiero uno de 15 grados tengo 30 para el lado de acá entonces tengo que restarle ¿verdad? 45 grados para el otro lado para que la diferencia entre 45 menos 30 es 15 entonces le pongo encima esto y cuando tú vienes a ver ¿verdad? te queda este ángulo que sale para allá de 15 grados es cuestión de jugar con los ángulos ajá la pregunta online es que es lo mismo que está aquí exactamente lo mismo esa es la configuración entonces antes de que se vayan antes de que se vayan quiero quiero pasar lista porque necesito saber que todo el mundo realmente está aquí y no está el pana que no está Luis Cruz Samuel Valentín Manuel Alonso Alejandro Canabal Juan Rodríguez Pedro García Vargas Carmen Martínez Mónica Vázquez Naceli Pérez Elizabeth Rosado Luis Rivera Víctor Morales Alexis Burgo Gabriel Luque Luis Martínez Juan González Yabdielis Rivera Rey Clemente Cris Martínez Brian de 3 Jesús Moreno Carlos García y Jassiel Caraballo Josiel alguien que yo lo mencione todos los mencione ah pues falta gente bueno pues ya vengo poniendo la cámara los estudiantes presenciales voy a explicar ahora lo mismo que está aquí a los estudiantes en línea que me lo pidieron para la cámara si se quieren quedar y ver la explicación pero es lo mismo que está exactamente en las gráficas aquí ya a la hora de la clase que terminó se pueden ir pendientes al correo electrónico para cuando Moodle está activado que suban la asignación y el proyecto que tengan buenas tardes vamos con los online así es lo mismo lo que pasa es que lo puedes cambiar de idioma hay una pestaña que te dice inglés o español yo lo usé en ese caso lo puse en español pero si no tienes problema no tienes que escribirme nada bueno vamos con los online en caso de que nos bloqueemos en la asignación ¿podemos ir a hablar con ustedes en su oficina? seguro que sí pues que el último el último tomen el tiempo de pensar hagamos un pedido de ideas y van a poder entonces empezar a entender el problema bien para poder buscar solución pero tiene que ser algo que sea no es nada escrito sobre piedra el proceso de diseño es un proceso dinámico tú quitas pones altera modifica hasta que entiendes que cumple la función que se te pidió ok estudiantes en línea ahora me pidieron que explicara lo el trazado de ángulo tengo una en el caso de instrumentación tengo una T regla T que se utiliza para nivelar las las líneas el trazado el dibujo si yo tengo una mesa de dibujo que tiene una geometría cuadrada creo que estoy haciendo lo más cuadrado posible de esta mano pues con la regla T yo la encajo en uno de los bordes ¿qué beneficio me da eso a mí? que no dependo uno que no dependo solamente de los extremos de la mesa dos que si necesito mover o hacer un offset del plano de referencia puedo moverme alrededor del contorno vertical o del contorno horizontal entonces una vez tenga mi línea de referencia ¿verdad? voy a buscar otro color como que la trazo aquí ¿verdad? no tengo que estar cargando esto se supone que esto siempre está puesto como los cartabones un triángulo primero puedo tirar líneas paralelas significa que yo quiero tirar una línea 60 grados la coloco sobre mi marco de referencia y tiro una línea 60 grados de inclinación con respecto a la horizontal puedo de la misma forma desplazarme en el eje de referencia y tengo otra línea paralela a la primera a 60 grados de inclinación y así sucesivamente y definido de la misma forma lo puedo hacer con 30 con 60 y con 90 ahora ¿qué tal si el ángulo que yo tengo o que me piden o que quiero dibujar no es 30, 60, 90, 45? pues yo puedo entonces utilizar los cartabones y hacer suma y resta de ángulos para poder llegar a la solución entonces en este caso me piden un ángulo de 15 grados por decir un ejemplo pues que yo hago busco para el ministrado el cartabón de 30, 60, 90 me pongo sobre mi marco de referencia busco el de 45, 45, 90 lo pongo aquí y tiro una línea una línea la voy a hacer corta porque no tengo mucho espacio entonces si yo hago así si yo extendiese esa línea hasta acá el ángulo es de 15 grados por geometría es cuestión de al igual que se hizo este ejemplo jugar con los ángulos suma y resta 30 45 menos 30 es 15 y así sucesivamente hasta llegar al ángulo que quiero usted llegar ahora si me pongo a explicarle todos los ángulos pues estamos toda la tarde y más a día primero depende del espacio que tú tengas ella me pregunta que como uno sabe dónde localizar el cartabón más pequeño o el más grande depende de alguien que tú quieras tomar a veces el dibujo que tú quieras trazar o la línea está en un lugar que es poco accesible entonces tú tienes que hacer líneas vamos a discutir después como líneas auxiliares entonces es ir trazando líneas hasta que te lleven al lugar donde tú quieres trazar la que tú quieres trazar entonces qué triángulo o qué cartabón tú vas a seleccionar para hacer la suma o resta primero o después depende del ángulo que tú quieras en el caso de 15 grados que estoy utilizando de ejemplo pues un ángulo de 30 grados para acá la horizontal hacia el lado positivo significa que me queda un ángulo recto aquí de 90 menos 30 60 60 menos 45 qué me da 15 grados y esa es la línea que yo trazo en ese caso sea pequeño o grande el que necesito abajo es el de 30 grados orientado con el ángulo positivo en contra la merecida del reloj respecto a la horizontal y restarle el ángulo de 45 grados el cartabón de 45 grados o sea espero que esté un poco más tarde y eso básicamente resume lo que el jueguito de los cartabones es cuestión de que ustedes vayan y pongan un papel y digan mira quiero hacer un ángulo de 20 grados ¿qué yo tengo que hacer para llegar a 20 grados? quiero uno de 25 65 ¿qué yo tengo que configurar para que me den esos ángulos? y la práctica los va a hacer ya reconocer la configuración que necesitan cuando tengan un dibujo que hacer ¿alguna otra pregunta? bueno pues si no hay más preguntas la clase damos por concluida durante el día de hoy espero que haya sido de su agrado y los veré en la próxima transmisión que tengan muy buenas tardes gracias